Es muy fantasioso y por todo lo que sabe de la Edad Media lo pone el Ramoyul. Está bien porque Ramoyul es un escaparate de la Edad Media, pero no todos los de la Edad Media suelen, Ramoyul. No se hagan siquiera. Bueno, con esto ya terminamos hoy. Aquí hay una primera parte de la exposición que nos sitúa dentro de la vida de Ramoyul. Y ahora tenéis estas hojas de cerrado. Había que poner la vacancia. Para el próximo día al final veremos cuál es el tema y la clara de pensamiento que tenéis. Abajo, en la última hoja, yo pite un triángulo inscrito en un círculo y la copiada romántica va un poco más. Es un círculo que hace el de Benzi y un triángulo inscrito del ascenso y descenso del intervento. Es una de las cosas más geniales que la vamos a ver. Lo que falta es lo que falta en las hojas. Por decirlo, diremos en el próximo día para no ver. Quizá lo más difícil es con esta dispersión de cosas que he dicho colocadas a Ramoyul. Porque normalmente está descolocado. Primero porque su figura rompe todos los marcos. Entonces usted era un hombre como fuera de sitio, como fuera de ambiente, como fuera de América, como un genio. Los genios no tienen tiempo ni espacio. Y sí, Ramoyul tiene tiempo y espacio. El hecho de hacer una mayor carriquía conquistada, con tres religiones y tres culturas, eso marca a la gente. Porque lo que pasa hoy en día a la gente que ha viajado por el mundo, o conoce tres o cuatro lenguas, o tres o cuatro pueblos, es diferente. Y también sería mucho más marcado para siempre. Hay que colocar a Ramoyul en su sitio y no dejarse, pues, no sé, desorientar por la fuerza del empuje de este hombre que cada vez empuja más. Yo recuerdo que la primera vez que vi contra Ramoyul, así en serio, que me conocía de nombre, pero no en serio, fue cuando fue alevaría a la obra latina, un historiador que se llama Gloria, había reunido en un volumen, se llama Preceptual de Ferrieris, había reunido todos los medievales y sus obras. Y aquí están, por ejemplo, los medievales, tanto más de aquí, no se nos va a tomar, esa buena aventura. Y cada uno tiene, de obras, pues, tres o cuatro páginas, o sea, Rebón, tiene cuarenta y cinco páginas de oro. O sea, que tiene tanta obra Ramoyul como todos sus contemporáneos. Y sus contemporáneos son Santo Tomás de Aquino, Santo Buenaventura, San Alberto, no. ¿Qué edad? 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 Y es la edad de la síntesis de la teología de Santo Tomás, de la síntesis mística de San Buenaventura, de la síntesis arquitectónica de la catedral gótica, de la síntesis de derecho calónico de San Ramón de Peñapot, pues esto es el tiempo de la munición. Y sin embargo, ¿por qué tiene que sacar a la cámara de la feria? ¿Es que? Bueno, aquí no nos vamos. La gente habla de la de la de la ola conoce. La de la de la media es muy milagro, muy milagro, sí, sí. Y aquí, actualmente, está mejor, debutó, que publicó ahora la historia de la vida privada en la de la academia. es increíble, lo que pasa es que está desde el siglo XX, que da siete segundos de distancia, entonces lo que era, son las dos veces, pero dado lo que tenían, por ejemplo, lo tenían impresa, tenían, a través de estos monedos, los manuscritos ludianos, que son un caso típico, habían que escribir durante las horas de luz, y si no, acertó un cartil que se apagaba al terminar la mecha, o sea, las horas de invierno eran siete horas al día, no se podía trabajar, doce o millón o veinte horas como de trabajar, pues con lo que tenían, con los pocos datos que tenían, con lo poco que corría la cultura, corría un libro, corría una voz, y al llegar a hacer lo que hicieron, es monstruoso, es decir, la computadora, la calculadora de hoy, no da de sí lo que vieron los mencionados, porque la computadora tiene millones de datos, y te saca resultados sobrecogedores, entonces aquellos con poquísimos datos, vieron más resultado, comparativamente, que el que da los de la ropa de mi vida. Es un milagro, el sofidón si lo le da, es un fenómeno muy difícil. Hay fuentes de inspiración muy especial, los sufíes, los grandes sufíes, hombres entre todos. El hombre se interiorizaba, porque no había tanto interior, sacaba lo que tenía dentro de la historia, mucho más raro, porque no se distraía, era un hombre más interior. La computadora es un efecto de los siglos, porque rompe el marco, pero con lo que sale la computadora es igual que la que sea del siglo VII que del XXIV, entonces, es muy de su siglo, pero, decre un siglo que es la maravilla de los siglos, entonces no se ha dado nunca, no se ha dado nunca otra, no se ha repetido nunca más, que durante cien años hayan convivido los mejores sabios de toda la Edad Media, o sea, los sabios de mil años de toda la Edad Media, todos convivieron en el siglo III. Lo que es de estos sabios es el que tiene mil veces más obras de la Edad Media. Lo que pasa es toda la Edad Media de la Edad Media, porque nosotros son europeos aquí, y publicaron más obras en Santo Tomás en su miración, publicaron solo la obra latina de Ramón Llull, que sin editar la estamos publicando ahora, por primera vez, por primera vez. Pero él se iba en muchas frases, y todos esos sitios, y a Roma, y algo mucho, y quiso tomar contacto, y tomó contacto con todos, y sin embargo no hacía el caso, no. Porque era un iluminado, esto no lo tiene en muchas autoridades, estaba, estaba, era un utópico. Era un utópico, y a la gente no nos gustaba. Los papas y los reyes lo querían mucho, pero no aceptaban su silencio, porque eran irrealizables. Y al final, en el año 1311 al 13, que son los años en que está en Montevideo, todas sus obras, como importa, terminan. Y yo, en plazo, al parma, el día del juicio final, y al rey de Francia, Felipe IV, y al rey de Cecilia, Federico II, y al rey de Aragón, Pedro III, y al rey de Mayor Colón Jaime II, ante el tribunal de Dios, para que respondan de que yo les he dicho estas cosas, y hoy no me he hecho caso. Así terminan todas las obras del año 13. Entonces, el tribunal de Dios. Es que la misión de este hombre lo debería hacer, en todos los sentidos, es fechimamente. Hubiera arruinado, si no hubieran hecho caso, ese un día, la debatería terminaba. Se arruinaba, claro. De hecho, cuando a Ramon Llull le hicieron caso, nació el nacimiento. El nacimiento se arruinó. Claro, claro. Y una de Cecilia se arruinó. Cuando desde Cecilia, el grupo, un grupo, no mentiremos, de Moros y Judíos, hicieron caso a las ruedas de Ramon Llull, a las ruedas de Catalán, que eran las que conocían, y algunos manuscritos en latín, le hicieron caso, que estábamos en el número 480 y seguramente. Y las obras, que era lo que tú estabas haciendo en Mallorca, estas obras del castellano se van a publicar en latín, ¿no? Claro, están en latín. Es que, Raúl, en castellano hay traducciones. Por eso, un alabaje, por ejemplo, que ya está anotada. Pero, no escribió en castellano, pero no sabía castellano. No, no es catalán. Está muy aislado de la península. Sí, sí. Y hay catalán, y la obra catalana está toda publicada hace tiempo. Pero la obra latina, nadie se ha crecido, porque se dieron cuenta de que era muy extensa. Bueno, yo puedo contar un caso. Cuando a mí me llamaron, que fue todo Providencia, a mí me llamaron de Alemania para la obra, cuando se inauguró, yo soy el grupo fundacional de la Dirección Latina de Ramón, desde el año 59. Cuando el profesor Esther, me llamó Chalado de Ramón Llull, conocía cuatro obras latinas y sabía que existían por ahí dispersas en manuscritos, y se propuso hacer la Dirección. Cuando ella apenas reunió sus primeros colaboradores, se dieron cuenta de que la obra latina de Ramón Llull, tiene expresiones en latina, que no se entienden. Y es que la mujer pensaba en catalán y estudia en latina. Eso se llama modismos, como sabéis. Entonces pensaron, me refiero a que, antes de con un catalán, para una obra latina, había que iría aquí todo el tiempo. Y ahí fui, y empecé con ellos a trabajar. Y el primero que salió, de todos nosotros, fue Esther, que hoy es Catedrado en Tuminga, pero no, es compañero de Hanswick, son los dos centros bajistas, conservadores, clinkes, avanzanos. Esther salió con una beca, y se fue por Europa, con una máquina de microfilmas, y filmaba todos los manuscritos conocidos, como las bibliotecas de catálogos, por ejemplo, un catálogo de infinidad de obras lurianas, manuscritos, el filmador. Y luego otro se fue por Bolivia, que hay unas cuantas, luego Alemania, una biblioteca, una biblioteca de la ciudad, Stats, biblioteca, también hay muchos manuscritos, en Roma, en Florencia, en Milán, y donde más, en Hiena, algunos días, San Petersburgo, en el Milano. Bueno, San Petersburgo, ahora en... saliendo, 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 fueron los cuantos y fotografías. De tal manera que ahora, al final, ahora cuando empezamos la obra, ya todos los manuscritos conocidos, en latín, de Ramo Llull, en todo el mundo, están fotografiados en Campo de Enfriburgo. Y en donde, en la Facultad Teológica, hay un instituto, que se llama Traimundos Lulus Instituto. No sé, no tenemos en España. ¿Y en Mallorca no van a poner el corazón de Miramar? No, 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 no. No se puede mantener. Pero hay una Escuela Lulística funcional, la verdad. Hay dos Centros Mundiales de Lulismo. Lulismo es de Lul, ¿no?, Traimundos, que son Alemania, donde hay un Traimundos Lulus Instituto, donde se hacen tesis doctorales de Ramo Llull. Y luego, la Escuela Lulística de Palma de Mallorca, alosada a la Universidad, y al Consejo Superior de Ciencias Científicas, que también se puede hacer tesis doctorales, que cuida toda la, dedicar la revista Estudios Lulianos, si no la tenéis todavía de un ejemplar el próximo día, que el colaborar de todo el mundo, los turistas del mundo colaboran en el Instituto. Esto lo hacen Mallorca. Y en primer lugar, la discusión latina. Bueno, les digo que cuando todos los manuscritos de obras latinas, no catalanas, de Ramo Llull, que todo el mundo estuvieron fotocopiados, pues los pusimos por orden, no, las fotocopias, que hicieron por orden para ordenarlas, y se quedaron los filmes, tal como son. ¿Sabéis lo que hay en el microfilm? Quince mil metros. Quince kilómetros de litro. Las obras latinas de Ramo Llull, micro, humanas, son quince kilómetros de litro. Es que sabe increíble. Lo que pasa es que hay cosas que son repetidos. Claro, por ejemplo, el ser de Dios. De interés. Ramo Llull escribe que lo original, o sea que de Ramo Llull, lo original no tenemos ninguno. Escribe su obra. Tiene un fragmento y la copia. Otro fragmento es que me la dejas copiar, y hay dos copias de esta obra, o tres o cuatro. Hay que darle la respuesta. O sea que de una obra de Ramo Llull, puede haber seis o siete manuscritos, y todos están fotocopiados. Y la labor muestra es, como no hay el original, de los siete manuscritos, establecer el árbol genealógico. Este puede ser hijo de aquel. Aquel viene de un desconocido, pero tiene un hijo por la otra parte, que corrige sus defectos, y al final, a través del árbol genealógico, reconstruir el posible efecto. Esta es la revisión crítica de Ramo Llull. Bueno, pero es fácil. Una vez que lo tienes a mano, y te la consigo mucho saber. Hoy terminaré con el orden. Hasta luego, te llamo de las cosas. Adiós. Adiós, adiós. Y digo que, una vez que todos los micros, todos los manuscritos, se van aquí, ya hay problema, porque me trae un manuscrit, bueno, voy a hacer la máquina lectora, en un instante, y vas viendo las diferencias. Pero lo que, lo que hace ver, pues puede ser un manuscritos, digo que un diálogo se explica, pero el ordenamiento fue uno muy especial, del 17, de hecho. El manuscrito del 17, no puede ser de Ramo Llull, es copia de copias, evidentemente, que al morir en el 14, el 17, pues ya se hacen copias, no hay un 30, y yo te digo, este es un librito de Ramo Llull, muy bueno, pero dejes copiar, entonces te lo dejo, y se lo cojo. Bueno, vuelves, pero luego tú lo pasas a otro amigo, que también copias, entonces, claro, se multiplican las copias. Lo que pasa es, que las copias, como es, manuscrito ritual de copiar, las copias, son muy peligrosas, porque, fíjate, por ejemplo, un ejemplo, Ramo Llull, dice, Dios es potopoderoso, eterno, y premiador de los buenos. Yo que lo copio, porque es un manuscrito, Dios es poderoso, eterno, y premiador de los buenos. Entonces, pongo, que bien, el que copie este manuscrito, copiará ese que bien, que he puesto aquí ahora mismo. Como le damos, tú, con este siguiente, y así, entonces, cuando tú eres un manuscrito, hombre, ¿cómo es que aquel no pone que bien, y él se pone que bien? ¿Verdad? Hay otros hijos, entonces, todas las, los que ponen que bien, son hijos de este, los que no ponen, son hijos de este. Entonces, vas estableciendo el árbol, y al final, sabes, y dices, que es lo que hay que ponerle, la etiqueta, que es el manuscrito A, suele comentar, comentar, es decir, que al copiar, el copiista comenta, que es bien, y ya está. Entonces, suele comentar, si hay algo que el otro no pone, el que no lo pone, suele tener razón, porque ese es un comentarista. Lo tienes fichado. Exgerido, de acuerdo, el libro del siglo XVII, que además, sabes que lo de medievales, agrega mucho, para poner, un solo, para poner y, poner la y sola, es muy bien. Bueno, pues este, el libro del XVII, que está una letra horrible, horrible, de desentrañar, además, agrega mucho, y además salta, salta, o mohiotereutos, es una palabra muy curiosa, o mohiotereutos, es que cuando una línea termina, por ejemplo, en el Cielo, yo compro el Cielo, si la línea siguiente, que es diferente de la otra, también termina con Cielo, cuando yo acabo de copiar mi libro, mi texto, vuelvo al original que estoy copiando, normalmente saltaré el segundo Cielo, porque saltaré al segundo Cielo, y no copiaré a la red, porque estoy mirando al final de la línea, dos líneas que terminan igual, una suele saltarse, se llaman homo yo te leo, se terminan, entonces, tu comento pone sonras, este manfetón suele saltar homo yo te leo, y llegó un momento en que, bueno ya, esto se hacía para una página, ya no lo sorprendía, estaba loco, al final, al mirar la página de la dicha policial, lo tenía todo, comentaba, saltaba, saltaba páginas, tuve que una vez aparezca el avión, para el copo de temas, de donde creía yo que copiaba, fue verdad que copiaba, no solamente saltaba el paño, es loco, la miro, y de ahí al final, pero, como puede ser que salte todo este trozo, y al final lo parecía, hombre, este hombre estará saltando páginas enteras, le dije al director, como teníamos dinero, le dije al director, le dije como teníamos dinero, se leí la mano. Exacto, páginas de dos en dos. Y seguían, o sea, saltaba dos páginas, planteéme yo la vía santa y seguía, intentaba por la tercera página. Pero al final lo tenía todo, hacía todos los desastres. Y me acuerdo que una vez en el día de la tarde le dije a los compañeros, mira, si han llegado al cielo, llego a saber quién es el compañero, lo primero que hago le doy dos contestadas en la cabezón de la tarde. Estaba, estaba, me llevo en Roma, quedaba un rato de trabajo y terminase una semana, dos publicas. Es una semana, 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 es una semana. Al final, hubo la reservación, me pegaré. Al final, terminé, es un mastodadino. Y al final, cuando ya terminé, digo, esto termina gracias a Dios. Y una vez terminado, listo. Y ahora, en castellano, pido perdón al lector, en castellano, porque soy un pobre traile franciscano, al cual el Superior ha castigado de rodillas a copiar este manuscrito. Y no tengo ni vela ni luz, estaba de rodillas para hacer un castigo de luz. where did be? y de ahí... y el video para hacer comillas, que ya estaba de rodillas. Ya quedaba de rodillas. Y SE K Danke hable kerberto de UR, ya estaba de rodillas. J castigado de acostcom especial. Accavito estaba castigado de rodillas de Thursday y a displayed Leute que siempre era, ya te lo undoó. El Cien, quieren decir. Lo après la tarde. Castigado a cocinar el algo, corriendo de se moría, ya vería, y lo había formado. Y el pelo después pegado. Y es toda la aventura, es coger un malo, llega a ser una persona mal. Cuando es la ficha hecha, tiene un malusito y la repasa, es una persona, este copia, este salta, este está de mal humor, vamos a decir al final lo sabes, y se lo dicen, no, porque, bueno, no, se le colegamos de frecuente y dicen, tú trabajas de marchito X-24, sí, ¿qué tal es? No sé qué es él. El mismo copista pudo copiar dos obras, una que publicó yo y otra que publica otra. Entonces procuramos tener cuidado porque cada uno tiene sus fichas. Entonces, ¿sabes por dónde vas? Cuando has fichado a una vez, ¿cuál es una persona? Tengo, te vas a fichar a policía, te lo llamamos. Y otro, pues, excelente, no suele saltar, tiene cuidado, escribe muy bien. Hacerlo con agua, hacerlo por castigo extenso e inferencial. Hacerlo porque te gusta, porque es, hacerlo por un castigo. Bueno, pues ahí tenemos una primera presentación de nuestro Romoyos. Como ves, aprenderemos cosas en diferentes sentidos, animales, sufíes, tal, como el mundo está ahí, está concentrado ahí. San Juan de la Cruz no debería de el sufismo de la... Hay un libro, no, yo tengo uno, sí, me han mandado de el sufismo, sí, sí, sí. Pero que le ponen como fuentes, no habrá junto a Lurio, sino el sufismo, pero no habrá llegado al sufismo junto a Lurio o San Juan de la Cruz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No creo mucho. Pero el bien es que, es como un barulito, tiene una fuente común. No depende, no creo que sea un barulito, no creo que sea un barulito. Los barulitos son iguales, pero no es que este es hijo de él, si los dos son hijos de él. Y por eso muchas veces ves en una escadera de barulitos, poner un hijo, un hijo, y arriba, padre desconocido. desconocidos. ¿Cómo puede saber que un padre? Sí, porque estos dos siento que son hermanos, pero no veo un padre. Si ustedes pueden depender, pues, se han perdido. El padre se ha perdido. Lo han quemado. Pero va a haber un padre porque estos dos son hermanos. No padres, uno de los tres seguidas, claro. Son hermanos, los padres desconocidos, pero hay que haber un padre de ellos. ¿Hacemos que le llegamos a Eucaristía de Eucaristía del curso? Sí. Entonces, ahora hacemos un acto de purificación, como solemos hacer siempre, y le daremos nuestro artículo de Evangelio, que le digan las velas para que los espíritus naturales, aunque nosotros mismos sean nerviosos. Sobre todo invoquemos su presencia en la presencia que hace milagros, como acabamos de ver, para que limpien nuestro corazón y nuestro espíritu, y esta celebración entre donde le ventan en la entraña, en el congolio de nuestro ser, donde Dios nos habita, y donde Dios nos trabaja, y donde la eternidad ya ha empezado su camino. Y sobre todo mirámosle, ahora mismo, que perdone todo aquello que queda en nosotros de tigrebra y de oscuridad o de resistencia a Dios, es justamente aquello que hace que nuestra amistad y nuestro encuentro no sean totalmente profundas, porque definitivamente están bendecidas. La palabra del Señor purificará toda mi vida. Nuestros sentimientos. He buscado un texto de Mateo, que conocéis como lectura de meditación y de preparación a la Eucaristía. Recordemos una vez más que Jesús se encarna, primero en la palabra, esta que vamos a escuchar, y después en la carne, hay dos encarnaciones de Dios. La encarnación es la palabra, también para el hombre, y la encarnación es la carne, Dios está en nuestra carne y está en nuestra actividad. Pues bien, Mateo 22 nos cuenta lo siguiente, los fariseos llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta, y le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que le importe nadie porque no te fijas en apariencias. ¿Qué opinas, es difícil pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, le dijo Jesús, ¿Por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Y le presentaron un denario. Él les preguntó, ¿y de quién son esta cara y esta inscripción? Le dijeron, del César. Entonces respondió, pues pagarle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y como ya la presentación está hecha, una pequeña palabra de comentario para aclarar los conceptos. Primero, para San Mateo, el ser cristiano es un camino. Maestro, sabemos que enseñas el camino de Dios. Esta palabra, camino del Tao, camino en hebreo, en griego es modos. Es el cristianismo. Hay un camino hacia Dios. Y el hombre lo camina, lo camina por él. Ser cristiano es un camino, un Tao, una forma de interpretar la vida y de llenarla. Pero mientras caminamos por este camino, podría suceder lo que está queriendo decir San Mateo. Que no sepamos bien qué cosas son de Dios y qué cosas son del César o del mundo o de la vida de cada día. Hay que pagar tributo a Dios sin duda. ¿Y hay que pagar tributo a César? Hemos de ser consecuentes con nuestra sociedad. Hemos de pagar hacienda. Hemos de ser amigos de nuestros amigos. El camino es muy importante, como digo, para Mateo. Es su primera comunidad que es Siria, acaso. Es Siria, donde Mateo se mueve. Por el camino uno puede tener esta idea. Yo soy cristiano. Me entiendo con Dios. Las cosas de la tierra, de mis hermanos y del Estado, no me importan. ¿Qué otro encanto dirá? Pues a mí sí, yo soy cristiano, pero procuro estar bien y cumplir con mi deber de ciudadano, incluso de político, o de comerciante, o de amigo de tus amigos. Estaban perplejos los fariseos. Y quizá nosotros también. ¿Cómo será? Servir a Dios. Cuanto más se sirve a Dios, menos se sirve a este mundo y a esta vida. Como que está la murió y interpretó. O cuanto más se sirve a Dios, tanto más y mejor se sirve a los hermanos y al mundo y a esta vida. Lo bueno es que Jesús no contesta la pregunta, pero sí contesta de una forma, como debe ser, digamos, mística. ¿Por qué me inventáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Andáis de pagarle al César. Pues, la moneda. Le enseñaron un detalle. Como sabéis, los detallos de Tiberio. Justamente tenían la cara de Tiberio. Y Jesús se dirá al detalle, le dice, ¿De quién es esta cara y esta inscripción? Y le responden, El César. Habría que advertir aquí, no había otra cosa. Y es que cuando preguntan si se debe pagar tributo al César, Preguntan, dice Mateo, con mala intención, Porque pagar tributo al César es pagar tributo al opresor. César era el invasor. Pagar a la sinagoga es evidente que hay que hacerlo, Pero la invasora del enemigo también. El César es el denario de Jesús, haciendo ser toco. Seguramente, que lo que hubiera, ¿de quién es? ¿De quién es? El César es el Tiberio. ¿Por qué no es importante por la respuesta verdad después? Mientras vas por el camino. Pues sé muy bien que la moneda que llevas entre manos, El talento tuyo, La imagen. A fuerza de usarla como una moneda, Pierda la tizonomía. Eso es lo que ha pasado. Si vas por tu camino, En la vida en que caminas, La imagen que lleva dentro, Y se discute. Se forja. ¿Qué había pasado cuando le presentaron la moneda? ¿De quién es esta imagen? Ah, pues no se ve. La respuesta habría sido otra. Esa parte de abajo de los cristianos, Y te vamos a ver cuando digáis al cielo, Pedro dirá, La cara, La cara, ¿de quién es? ¿Quién es? Tiene la palabra en la cara chata, Sin pisonomía. En cristianos, sin pisonomía. A borro, O a la derecha hacia la izquierda, 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 Por ahí la Samba, O a la derecha hacia la izquierda, O a la derecha hacia la izquierda. Y la respuesta de Jesús, Y aunque yo, Se andaba en una moneda, La cara, Y por la vida es, Arrimar los rasgos de la cara, De forma que cuando llegues a la otra mano, Que sean tan firmes, tan claros son las dos, que no se confundan en sí, es ella y es ella. Ahora, si a un mirarte del mundo, pues él no es ella, ¿quién es? Estás perdido. Cuando hay cristianos que es islamateo, que lleva la moneda de la imagen, y no se sabe quién, si es de Dios o si es de la iglesia. El secreto es llegar al cielo con una imagen. Cuando tiene la imagen de la iglesia, el Señor habla de un imperativo que es muy presente de implicativo. Controla el exprés. Él preguntaba, ¿Hemos de pagar al César sí o no? Jesús le contesta, ¿que sí o que no? Se lo sabe. Vean la respuesta del ángel. Nada al César porque es del César y a Dios lo que es de Dios. Ha conquistado el César. Pues que el tributo que damos al César es del César. Es que el que uno ve, si es impunto del César, el tributo del César no es del César. O sea que Jesús el cuñetero le esquiva, ¿eh? No responde, no lo hace nunca. Jesús no lo hace nunca. Responde cuando le pregunta. Es diferente. Tú le presentas un vaso, un vasito así de, para un coñacito. Y él se mete un río dentro y le dice. Esto es una respuesta así. Es ejemplo. Le pasé. Inmensa la respuesta. Y ahí está. Imágenes de la persona. Y ahí está. No. 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 Entonces, el monstruo de la cuarta fue mostroso. Aún no se hubieran echado en la chandela de una orden. Se quedaron en la cárcel, no estaba en la tarde. Era su periodo a un isolarevático para que muriera más querida. Es mostroso. Entonces, a muerte era cruzado. También tomaron un camino, pero de pura cara, que tenía esa vida. No se coge que tenga buscar esa idea. Estamos en el cristiano. No difícil, es que por lo menos yo, como he estado tantos, como durante muchos años que no era ni quicha ni limonada, pues ahora, o sea, que me había faltado totalmente, entonces ahora no sé lo que soy. Ahora, pero como eres una conversión, es que hay que vivir la vida. No, no, no es incomprensión por mi parte. O sea, yo a mí me he puesto una cosa, rechazo una cosa y acepto otra, por ejemplo. No puedo con lo que es la popular y lo que es la iglesia instituida. Eso, o sea, soy incluso demasiado agresiva. Sin embargo, por lo que se le va a generar eso me atrae mucho. Pero entonces estoy en tres altos aguas y no sé responder. O sea, que, o sea, yo siempre, por ejemplo, si podemos hablar de una cosa, yo siempre digo lo mismo, me gustaría ser cristiana, pero ahora no soy lo que soy. Eso nos toca a todos, si somos sí, pero nos gustaría ser cristiana. Eso es lo que digo siempre, me encantaría ser cristiana. Es que los cristianos se dicen que lo son, eso no lo son. Cristiano es un camino, lo dicen. Claro, claro, claro. Pero es que ya es, ya lo tengo, mira, está el momento, no es verdad. Entonces yo siempre tengo la duda, me lo tengo una obsesión de decir, de la vez yo soy tibia, digo, yo será que soy tibia y que no tengo cara, que no me hago mi cara, eso me lo pregunto, porque dije, la vez me salió, no es tibia, no es tibia, no es tibia. Pero, si no, lo hicimos, yo soy tibia, no es tibia, no es tibia, no es tibia. La justicia, puede decirse que es la justicia amorosa y dar a cada uno lo suyo y lo mío. La justicia de Cristo es dar a cada uno lo suyo. La justicia de Cristo es dar a cada uno lo suyo y lo suyo. Eso es lo más difícil, eso es la muerte. Así lo tuyo es lo mismo. ¿Pero hay que la dificultad y la conciencia? Sí, sí, la resistencia. 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 del día, y por favor viajetita, si la pobre viajetita, detestará porque tendrá que estar en otros retos. Pero yo creo, con respecto a lo que dice Ana, yo pienso que ahí tiene mucho, volvemos a la cuestión de educación, por mucho que nos queramos librar del hecho de que lo bueno era ir a mí a los caminos, de hacer un rosario, de hacer no sé qué, etcétera, etcétera, cuando tú vas por otro camino, hagas eso o no lo hagas, de pronto, un domingo que no da su vida, pues igual dice, bueno, ¿y esto qué pasa? ¿Que tengo toda la tranquilidad, la libertad de los hijos de Dios de hoy que me planteo esto, o que no tengo nada de la misa y derecho a paso de ti, tío? ¿Poco la cuestión, rechazo al Papa porque realmente no sé qué, o no es más cómodo? Decir, bueno, yo es que... Bueno, yo rechazo porque yo, vamos, yo en el colegio estuve muy fácil, cuando estuve en el colegio, pero yo cuando tenía 17 años y no podía ir al cine, que era lo que nos buscaba muchas películas, porque teníamos todo preparado, si daban la mano al chico era un pecado, y si leía su libro no podía ir, oye, yo con esto no puedo, lo que no puedo es seguir viviendo a misa y rechazar todo esto, entonces yo no podía ir, entonces durante muchos años dije, no, esto para mí no es, y luego, de lo que yo se respeta lo que no podía ir, o sea, eso es, entonces estuve, ah, no, no lo dejé aquí, iba mismo un domingo, después lo volví a dejar, y ahora, no sé cómo te digo, que todavía no, no sabía, no sabía. Si yo no voy a avisar, porque lo tengo acá, por indecisión, por amor, eso no, eso no, eso no funciona. Pero si yo lo voy a avisar, por algo, por una razón que yo tengo, entonces ya está. Además, es muy posible que Dios traiga un buen día, que seguro que les refiere una decisión final, que el hombre en decisión es fin, y él avisa por rutina, o dejarla avisa por decisión, es mejor lo segundo que lo que es él. Yo no podía por rutina, yo sí no podía, no podía, no podía hacerlo yo. No funciona. No funciona. No podía pasarlo, me decía mucho peor, el domingo que iba a usar esa rutina, que dejarlo. Pues eso es lo que está diciendo. Esta es la cara de que hablamos. Puedo tenerse. Si es por decisión, a lo mejor sí, a lo mejor interviene una pereza espiritual o de sí, pero si es por decisión, pronto, antes lo vas a descubrir. Que no iba a ser mis aportes, no iba a ser por decir. Pero si no lo descubras, es lo que viene Dios. Tendrá la libertad de los hijos de Dios. Hay gente que ha dispuesto mucho más allá, pero mucho más allá del hombre. Nos suelen enseñar y tener lugar, y eso es lo que queremos practicar nosotros. La libertad de Dios. Si no hay libertad, pues no hay espíritu de gente. Si no hay libertad, pues no hay espíritu de gente. No hay espíritu de gente. Está muy bien. La libertad de Dios es con Dios. Nos lo atiramos con el corazón. No, eso no lo he perdido. Creo, creo que no, pero siempre he tenido una relación, esa no la he perdido. O sea, no iba bien, pero me da la sierra así, sí, 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 sí. Si nos llegamos a bajar la otra que tiene que ver más pausa, vayamos un poquito de… La oración de cada uno aquí delante de Dios En silencio, en público y en común como queráis Por eso yo le pido al Señor con todo el corazón esta tarde En esta reunión tan entrañable No solo que se quede entre nosotros como con los de Maús Sin que además le sintamos correr por nuestras penas Por nuestras ilusiones, por nuestras casas, por nuestras familias Y que sobre todo este núcleo que estamos constituyendo sea una Iglesia viva Viva de vida interior y vida capaz de dar la vida a otros tantos cristianos Que quizá tienen las manos en la oscuridad y no alcanzan la luz Porque nosotros no la sabemos dar Pongamos pues, como decía, todos en común o en silencio nuestra oración Que los corazones de los humanos se iluminen para que termine tanta lucha y tanto terrorismo Hay dos que les ofrecerlo por la curación de la oración Pues, como decía, todos los cuales estamosальной les de nosotros Para que termine tanta lucha que notre obstárate La acertura, es que significa que se Playa Gracias. Escucha, Señor, nuestras oraciones, y al ofrecerte ahora con alegría estos dones, haz que tu gracia nos purifique en estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que su palabra hiciste todas las cosas. Tú nos enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos, cantamos tu gloria diciendo, Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito es que viene el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó paz. Dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque este es el cari de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Nuestra fe y nuestro amor han puesto aquí, entre nosotros, al Señor, dentro de nosotros. Las oraciones que ahora siguen, llenas de antigüedad y de temblor cristiano de tantos abuelos nuestros, recogen los deseos del mundo entero. Pongamos ante el corazón, ante el Señor, nada más nuestro corazón con sus deseos. Así pues, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, Padre, el pan de vida y el cari de salvación. Y te damos gracias, porque nos han vestido de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Juan Pablo, con nuestros obispos, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la calidad. Como sabéis, una forma de vivir la iglesia, muy profunda, es la de recordar y saber y sentir que aquellos que se fueron al Señor están con nosotros, ahora en la misma dimensión y en la misma cercanía, dentro del corazón de Dios. El amor nunca es el mal de ni este. Los que nos han amado y aquellos a quienes hemos amado están siempre cerca en nosotros, empujándonos por el camino. Los vamos a recordar cada cual los suyos con inmenso cariño y nostalgia. Acuérdate también de nuestros hermanos, especialmente familiares y amigos, que compartieron con nosotros el pan y el pecho de esta vida. Ellos, los que durmieron con la esperanza de la resurrección, acuérdate también.